Un informe privado, las transacciones con tarjeta de crédito se contrajeron un 15%. Desde las E-Cities avalan el dato y se muestran preocupados por una caída general del consumo. No obstante, los comerciantes aclaran que las pocas ventas que se hacen, la mayoría se hacen con tarjeta de crédito. El índice Payway, que mide las formas de pago a nivel nacional, bajaron un 15% las compras con tarjeta de crédito durante el primer trimestre en relación al año anterior. Desde las E-Cities advierten que el dato también se da en Mendoza, pero están preocupados porque las ventas cayeron en general. Realmente ha bajado y esto acompaña a las bajas que tiene el comercio porque más del 90% de las compras que se realizan, se realizan con tarjeta de crédito. Y esto también se nota en unidades, en compras, en distintos rubros. Sigue acompañando la baja promedio de entre el 28% y el 30%, que es lo que informó CAME. Mendoza no está ajena, nomás que por ahí con alguna otra dificultad que también las personas que tienen la posibilidad de viajar o comprar con tarjeta, hoy día están dejando de comprar en el sector. Indumentaria es uno de los temas que la gente hoy día prioriza la comida, prioriza otros temas, pagar la energía, que no le corten la luz. Yo uso efectivo, no uso tarjeta. ¿Por qué? Porque no tiene, no quiere endeudarse. Eso, endeudarse, no. Pero sí, yo uso más efectivo, me manejo con más efectivo, lo único que puedo usar es mercado pago. Por ahí para pagar las cuotas, por ahí se complica y por ahí se vuelve ya, se junta un montón para pagar. Sí, no, con crédito y si no, bueno, en efectivo a la medida que se pueda, pero está difícil. Lo que pasa es que la gente ahora se está basando más en lo que es la comida mensual, en llegar a fin de mes y bueno, a veces dejan de consumir ciertas cosas. Nosotros tenemos una fábrica de churrasqueras y también nuestras ventas han caído un montón. En tanto, desde los comercios también aseguran la baja general en las ventas y en contraposición con los datos del informe, aseguran que la gente no tiene efectivo y que en gran parte compra con crédito, muchos atraídos por las cuotas sin interés. No hay mucho público, no hay mucha gente. Por ahí nosotros estamos trabajando con tres cuotas sin interés con el 25% de descuento. Eso nosotros nos reactiva un poquito la venta porque, bueno, creo que casi nadie en el centro tiene el descuento, un buen descuento y con tarjeta. Casi todos trabajan intereses, pero bueno, lamentablemente ha bajado y disminuido mucho la venta, tanto en efectivo como con tarjeta. La gente la está pensando mucho, si bien cuando es la forma de que la gente reactiva un poquito es meterle las cuotas porque es real, pero sí, la piensa, la piensa mucho, da mucha vuelta. Esa poca compra que se hace o venta, ¿es más que nada con tarjeta de crédito o con efectivo? Mirá, con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito, gracias a Dios, hemos tenido buena repercusión porque en realidad son tres sin interés y la verdad que eso a la gente le gusta un montón. Obviamente les viene bárbaro, sí, por ahí lo que es con todo efectivo un poco menos, pero la tarjeta se ha movido bastante bien y ha bajado un poco el consumo, sí, 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 sí ha bajado. Con respecto al año pasado, sí, muchísimo, se ha notado mucho en las ventas, en general, en el centro también es notable la menos cantidad de gente.